La Secretaría de Salud del Estado informó de 233 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí y la defunción de 14 personas más. Hasta el corte de este 1 de octubre se ha registrado un total de 97.509 casos confirmados y un acumulado de 6.489 decesos. Se trata de 119 mujeres y 114 hombres de entre 10 meses y 98 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local en 30 de los 58 municipios del Estado. Así lo confirmaron las autoridades sanitarias. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1 con 85 casos en la capital potosina y 13 en Soledad de Graciano Sánchez, así como 30 contagios en la zona 2, 19 en Matehuala, 2 de Cedral, 2 de Charcas, 3 de Guadalcázar, 1 de Santo Domingo y 3 de Vanega. En la región 13 se presentaron 9 casos, 1 de Agualulco, 3 de Mesquitica, 1 más de Villa de Ramos, 1 de Villa de Reyes y 3 de Zaragoza, mientras que en la zona 4 se ubicaron 41, 6 de Ciudad Fernández, 12 de Río Verde, 3 de Alaquines, 6 de Cárdenas, 13 de Rayón y 1 de San Siro de Acosta. En cuanto a la región sanitaria 5 se presentaron 23 casos, 18 en Ciudad Valles, 3 de Tamuín y 2 de Naranjo. En la zona 6 se identificaron 15, 10 de Tamazunchale, 4 de San Martín y 1 de Tampacán. Además en la jurisdicción 7 se presentaron 7 casos, 1 de Coscatlán, 1 de Tancanguitz, 3 de Huehuetlán, 1 de Tampamolón y 1 más de Tanquián, aunado a 10 de Carácter Foráneo. Hay un total de 181 personas que se encuentran hospitalizadas, 60 en condición estable y 87 graves, además de 34 intubadas. De ellas 135 son positivas a coronavirus, 14 negativas y 32 pendientes de sus resultados. En cuanto a las defunciones reportadas, se trata de 8 mujeres y 6 hombres de entre 30 y 76 años de edad. Cuatro de ellos residían en la capital potosina, dos en Río Verde y uno por cada municipio siguiente, Ciudad Fernández, Aquismón, El Naranjo, Tamuín, Santa María del Río, Cárdenas y Zaragoza. Los fallecidos presentaron factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica y edad avanzada. 12 de ellos no contaban con un esquema de vacunación contra esta enfermedad, mientras que dos personas más sí tenían sus dosis completas. En resumen, se han investigado 285,925 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado a 187,212, mientras que 1,204 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Kenneth Villalpando, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.